Hola niños, ¿cómo están? Mi nombre es Miguel y el día de hoy me gustaría compartir una linda historia con ustedes, que se llama La Mariquita Vanidosa. En un lejano bosque, pequeñito, pequeñito, los viejos árboles mecían con orgullo sus hojas de diferentes verdes, y allí, bajo su sombra, vivían muchos animalitos de distintos colores. Un día, como tantos otros, el sol se asomó y sonriendo entre los árboles, y alegres danzaban en el aire doce lindas mariposas amarillas, sus alas refugían como loro. De hoja en hoja, saltaban los grillos verdes y producían sonidos de violín con sus largas patas. Cerca del agua, croaban las ranitas. En las ramas de los árboles, los canarios lanzaban sus trinos al aire, y los azulejos los acompañaban con sus gorjeos, completando la orquesta para el baile de las mariposas. Algunos animalitos aplaudían y aplaudían, mientras observaban la danza desde la tierra. Otros trataban de seguir el ritmo de las bailarinas. Las lombrices contorneaban sus delgados cuerpos de color morado, formando ochos y heces. Moviendo la colita, las hormigas bailaban en parejas. Todos los caracoles, asomando sus cabezas, marcaban al tiempo el compás de la música con sus pequeños y cortos cuernos. Las abejas olvidaban el dulce lixir de las flores, y se unían zumbando a la música del bosque, con gran respeto por la belleza de las mariposas, volando bajo formando círculos. Giraban unas veces a la izquierda y otras hacia la derecha. Brillaban sobre las hojas como rubíes, los cuerpos regordetes, rojos y con puntitos negros de las lindas mariquitas. Descansaban luego de revolotear bulliciosas, tratando de imitar los movimientos de las danzarinas. Todos se divertían, menos un animalito. Poquito a poco, la luz desaparecía. En el cielo, antes azul claro y ahora color violeta, las nubes se volvían rosadas. El sol de los venados, perezoso y muy despacio, comenzó a esconderse al final de la sabana, como una enorme bola anaranjada. Felices estaban los animalitos, menos uno, pero vieron que era tiempo de parar la fiesta. Su reloj, el cielo, indicaba la llegada de la hora de acostarse. La música se hizo más suave, hasta desvanecerse con los últimos resplandores del sol. Con abrazos, se despidieron los amigos, prometiendo encontrarse el otro día y se fueron a dormir muy contentos, menos uno. El silencio y la oscuridad se deslizaron entre los troncos de los árboles. Únicamente se oía el susurro del viento. Hasta las ranitas estaban cansadas. Transparentes hilos de luz plateada iluminaban algunos rincones del bosque. En uno de ellos, sobre una piedra, un pequeño ser pensaba y pensaba. De vez en cuando, por entre las ramas de los árboles, miraba a la luna, y las estrellas lejanas que destellaban como diamantes en el cielo, y suspiraba y suspiraba. Era el único animalito que no había sido feliz en la fiesta. Pero, ¿quién era? ¿Quién suspiraba triste a esas horas, después de tan linda fiesta? Eso se preguntaban curiosas las luciérnagas, escondidas detrás de las hojas, mientras trataban de ocultar sus brillantes chispitas de luz. Debían contársela a su reina, el hada mayor del bosque. A ellas no les gustaba ver triste a ningún ser de su verde reino. Harían lo necesario para devolverle la felicidad. Volaron en bandada iluminando con miles de pequeñas luces las copas de los árboles, y, haciendo gran alboroto, llegaron al gran pino del hada. Ella, bondadosa, les permitió conceder dos deseos al triste animalito. Otra vez en bandada, felices y más alborotadas aún, atravesaron de nuevo la arboleda. Volaron bajo, y llenando el camino de luz, retornaron al lugar. Cuál no sería su sorpresa, al encontrar una linda mariquita roja, con puntitos negros, quien además se cayó de la piedra, asustada por la algarabía de las luciérnagas. Ya pasado el susto, oyeron con asombro las tristezas de la linda mariquita. No podía danzar como las mariposas, y tampoco era amarilla como ellas. Las luciérnagas, sorprendidas, se miraron unas a otras. Con dulzura le indicaron a la mariquita la belleza de cada ser de ese verde reino, y las diferencias que los hacían únicos y valiosos. ¿Qué pasaría si todos fuéramos verdes como los grillos? ¿Desaparecerían los colores del bosque? ¿O si fuéramos como las hormigas? ¿No volveríamos a oír la armoniosa música en nuestras fiestas? ¿O si voláramos como las mariposas, quién disfrutaría viéndolas danzar? ¿Te das cuenta, mariquita? La belleza de los seres de este reino está en su diferencia. Eres privilegiada, solo tú y tu familia, entre todos los habitantes de este lugar, tienen el bello color rojo que alegra el bosque. Tú, mariquita, puedes caminar y volar, las hormigas solo pueden caminar, los caracoles y las lombrices solo se arrastran, las mariposas y nosotras solo volamos. Yo quiero ser mariposa, quiero ser amarilla, quiero danzar con suavidad en el aire, quiero ser delgada como ellas y dejar que me mesa el viento, insistió terca y tristemente la mariquita sin oír razones. Las luciérnagas hicieron un círculo, volaron alrededor de la mariquita, cerraron los ojos y se concentraron pensando, mariposas amarillas, mariposas amarillas, mariposas amarillas. Luego, moviendo sus alas más rápido, dejaron caer una multitud de chispitas de luz sobre ella. Poco a poco, desaparecieron los puntitos negros de la mariquita. Se adelgazó el rojo de su cuerpo, palieció. Unas lindas alas amarillas le brotaron con suavidad y se convirtió en mariposa. Se había cumplido el primer deseo concedido por el ala. Las luciérnagas iluminaron las aguas del estanque. Ella vio reflejada por primera vez su nueva figura. Era bella, era lo que había deseado, era feliz. Se retiraron las luciérnagas. No sabían qué pensar. Habían dado felicidad a un habitante del reino, pero estaban tristes porque ese pequeño ser no supo apreciar su propia belleza. Esta vez volaron despacio sin ningún alboroto. Prefirieron no contarle nada a la reina esa noche. Entre tanto, la nueva y radiante y amarilla mariposa no era bienvenida en su casita. Soy yo, soy yo, repetía. Pero su familia no la reconoció. Le indicaron que las bailarinas dormían en otro lugar de la arboleada. Asombrada por lo ocurrido, cansada de las emociones de esa noche y sin acordarse dónde vivían las mariposas, recogió sus alas, posándose en la hoja de un viejo árbol, que la arrulló hasta dormirla. La despertó un rayo de luz que la hizo brillar intensamente. No podía creer lo que estaba viendo. ¿Esas lindas alas amarillas eran suyas? Pensó que estaba soñando, que esa bella mariposa era ella y recordó lo sucedido. Todos los animalitos exclamaban al verla pasar. Llegó una nueva bailarina. Llegó otra bella danzarina. Ahora son trece. Feliz se unió volando a las otras mariposas, que vanidosas preparaban sus alas para iniciar de nuevo la danza. La miraron. No la saludaron. No era conocida. ¿De dónde venía? ¿Sabía bailar? Ella estaba incómoda, pero seguía feliz. Los grillos afinaron el sonido de sus patas. Los canarios con dos trinos aseguraron las notas musicales. Las ranitas carraspearon aclarando su voz. Los demás tomaron sus puestos para iniciar la fiesta y comenzó la sinfonía del bosque. Esta vez, trece preciosas mariposas amarillas bailaban en el suave aire. La nueva danzarina, emocionada, miraba burlona desde arriba a las graciosas mariquitas, dando volteretas divertidas a los caracoles siguiendo el ritmo y a los otros aplaudiendo y aplaudiendo. De pronto, la nueva bailarina ya no pudo mover con gracia sus alas. Algo no la dejaba danzar como ella quería y vio cómo se desordenaba el baile de las mariposas. Abajo, las lombrices se arrastraban presurosas hacia las piedras seguidas por las hormigas. Los caracoles escondían sus cabecitas. Las mariquitas cerraron sus alas veloces. Corrían buscando los huecos de los árboles. Allí estaban ya los grillos, los canarios y los azulejos. Las ranitas, dando enormes saltos, se zambullían dentro del agua del estanque. Un ruido extraño llegaba al bosque. El cálido aire en el que antes se mesía complacida la nueva bailarina se convirtió primero en brisa, luego en un fuerte viento que rugía. Las mariposas batían sus alas sin compás. Ya no se veían tan elegantes. Luchaban, pero el ventarrón las arrastraba en contra de su voluntad. Los sientan delgadas y frágiles, cada vez se alejaban más del sitio de la fiesta. Y entonces la nueva danzarina entendió. Esas vanidosas mariposas no eran sus amigas. Ni siquiera las saludaron. Ahora el viento las llevaba con ellas. Sus amigos estaban allí abajo. Se encontraban a salvo. Un rayo de sol iluminó algo hermoso con brillo de rubí. Vio menudos cuerpos rojos con puntitos negros y comprendió la belleza de las mariquitas. Cerró los ojos con toda la fuerza de su corazón. Se arrepintió de su vanidad y volvió a convertirse en mariquita. Sin dormir, escondidas y observando lo que pasaba, las lusciérnagas estaban desconsoladas, apresuradas, tratando de evitar la tristeza. Cometieron un gran error apoyando la vanidad de alguien que ya era bello. Veían cómo el fuerte viento se llevaba a la mariquita. No podían hacer nada. La magia de sus chispitas de luz solo funcionaba en la oscuridad. Pero la hada mayor, la reina del bosque, que todo lo sabía, también estaba allí. Mientras a las doce vanidosas mariposas amarillas las arrastraba, el viento a un lejano lugar concedió, sin decirlo, el segundo deseo de la mariquita. Con inmenso asombro, las simpáticas atolandradas, pero buenas lusciérnagas, vieron descender en un remolino a una de las bailarinas. Poco a poco, perdía sus alas. Su cuerpo ya no era tan delgado y adquiría tonos rojizos. Aterradas, cerraron los ojos al sentir el golpe contra la tierra. Al abrirlos, vieron una linda mariquita con un pequeño chichón en la cabeza. El fuerte viento desapareció. Al momento, los habitantes del bosque salieron de sus refugios y vieron llegar una bandada de revoltosas mariposas azules. —¿Habrá fiesta? —dijeron. La mariquita pensó. —Son lindas, pero nosotras las mariquitas también. Fin. Muchas gracias.